Desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he empegado tanto por tu amor En las noches que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti quien soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he empegado tanto por tu amor Y en las noches que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti quien soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Ándale pues, fuentes de Ortiz se llamó por supuesto En esta noche con mucho cariño de la música bonita De los temas, de los temas que vienen sonando Ándale pues compadre, vamos a complacer con la antigüita por supuesto De la música, de la música bonita también esta noche Allá para la familia Jiménez ¿Y dónde están los Jiménez? Ándale pues, allá andan por supuesto Al cierre compadrito Señores, el aplauso para la festejada Que se escuche bonito Ándale pues compadrito, vamos a avanzar Se llama la antigüita por supuesto Con mucho cariño para todos ustedes Esto dice más o menos así Que bonita se ve y ya miro que la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Y está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entregue todo Yo sabré cuidarte a mi amor Quédela a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serena tal beso No eres sin cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tener Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y a la antigüita chiquitita Y así se baila Y así se goza con madre Es cuestión que quiera Y le entregue todo Yo sabré cuidarla mi amor Quédela a mi modo Pero a la antigüita Pero a la antigüita bonita A la antigüita Seguimos avanzando Y continuando en esta noche Compadre Para que ustedes sigan bailando Y sigan disfrutando Nosotros echándole con todo Compadito Recuerden que ustedes Ponen el ambiente Y nosotros la música Y vamos a llevarles Un tremüita por ahí De jaguar de la sierra Que ustedes ya conocen Allá por la quinceañera Compadre El tema de amor ranchero En esta noche Vamos a bailar Y a gozar Que la vida se va a acabar Así que remáguele viejo Y dice más o menos Así Y esto es Recón Esa morrita anda volada Porque ranchero Le llevo serenata Le dijo quiero Todo contigo Le dio un besito Y fueron a cotorrear Esa chiquita Está bonita Y esa boquita Seguro va a besarla Una botella Luego la otra Un buen cigarro Y vamos a amasatar Y es que lo gozan Esa noche Afortunado Pa' los amores Desde donde duda Pues así era mi apa En una troca Pa' dar la vuelta Bien vestidito Para salir a bailar Ya me despido Dulce paloma Dile que traigo Impregnado su aroma Ay no veremos El año que entra Dile que tengo Muchas más En el corral Música 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 Gracias por ver el video. Andale pues vamos y caballeros, de lo bueno, lo mejor por supuesto esta noche, de la música bonita compadre, de los temas que vienen sonando para ustedes, vamos a avanzar y vamos a continuar por supuesto, vamos a llevarles más y más. Andale pues amigos, amigas, seguimos avanzando y continuando por supuesto varias peticiones en esta noche, el tema de mis dos pisos por ahí, vamos a complacerlos también. Antes viene por ahí compadrito el tema del ausente, temita solicitado también, vamos complaciéndolo uno por uno, recuerden que la noche es larga, así que vamos a avanzar y continuar compadre para que ustedes sigan bailando y se la sigan pasando a toda madre en esta noche. Y vamos a bailar esta noche amigos nuestros. Ya vine de donde andaba. Y vamos a bailar esta noche. 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 Cortada al amanecer Parece Samapolita Cortada al amanecer Esta noche por supuesto Damos y caballeros Para los saludos Para toda la raza de Facebook Los saludos en grande Sí, porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que la mía Por andar en las vacancias Perdí a un amor que tenía Por andar en las vacancias Perdí a un amor que tenía Estrellita reluficiente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Bien amigos y caballeros Vamos a avanzar Vamos a continuar compadre Con más de la música bonita Por supuesto Para todos mis compas Que andan bailando compadre Estamos transmitiendo En vivo y en directo Compadre por supuesto Los saludos para nuestra gente De Facebook también Con mucho cariño para todos ustedes Evento de 15 años Vamos felicitando A la señorita Michelle Por supuesto compadrito Con mucho cariño para ella Y su familia esta noche Se llama vestida Vestida de color de rosa Y suéltese a la viejo Dice así Vestida de color de rosa Como flor hermosa Te acercaste a mí Luciendo tu sutil encanto Como cuerpo santo Te abrazaste a mí Bajabas con amor en tu cara Como avergonzada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas A que juguetearas Cuando te canté Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita pero caprichosa Como mariposa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas, muchas Cosas, muchas tienes tú Vestida de color de rosa Tus ojos, ojitos traviesos se han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos pa' llevar los presos en mi corazón Te quiero con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos, esos treinta besos que te voy a dar Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita pero caprichosa como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas, muchas, cosas muchas tienes tú